Buenas noches Ya vamos, no es culpa del cocinero, es el que está sirviendo Claro que sí, bienvenidos esta noche señores Para ustedes el grupo travieso Esperamos que se divierta, se la pase bonito Últimos detalles por favor, no se desesperen El otro día esperamos mucho también Si, dos, tres Sí, dos, tres ¡Vamos allá! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, 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 eh, 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 eh! Y nada más entero señores